¿Si ganan la elección vas a meter a la cárcel a la actual gobernador de arte? A quien tenga que meter incluyéndoles, desde luego que sí. Yo no tengo compromisos con nadie, Joaquín. Yo llegué contra corriente en la adversidad. Deben pasar de la auditoría al castigo contra quienes han lastimado a Veracruz. Y Veracruz es un colegio de tu partido. Sí, pero somos muy diferentes. Y nosotros somos iguales. Como no lo son tampoco en el PAN y en el PAN de Joaquín. Yo no llegué apoyado por el actual gobernador de Veracruz. Yo llegué incluso en contra de esa opinión. Yo he sido un crítico de este gobierno. Yo le he demandado públicamente a Miguel Ángel Lunes, en este caso, que ha sido quien ha hecho los mayores señalamientos contra la corrupción en los últimos meses. Bueno, que demuestre que está limpio. Porque no puede alguien que no ha podido presentar su 3 de 3. decir qué tiene y cómo lo obtuvo. No tiene esa autoridad moral para eso.